Se tiró el coba, dañan el party Bueno mi gente, antes de ver este video le voy a pedir que se suscriban a este hermoso canal Activen las notificaciones para que te enteres de cada noticia que colocamos a este hermoso canal El día de hoy vamos a hablar de Rochi RD Mi gente, Rochi RD acaban de, ustedes saben que Rochi fue apresado, que le pusieron 3 meses de cohesión Muchas personas se rebelaron y también los fanáticos de Rochi se han quedado sorprendidos al ver estas informaciones Y todo lo que está pasando en género urbano porque solamente se está hablando de Rochi RD Que lo culparon con la menor y muchas cosas Pero dicen que a Rochi lo tienen preso, no es por este caso Porque Rochi dice que no ha hecho nada con esta menor de edad Y también los fanáticos de Rochi dicen lo mismo sobre esto Y también apresan a la Demente 1212 Ustedes saben por estos videos que andan por ahí de la Demente Y también Rochi RD ha quedado sorprendido al ver que está en la High Omejente sin hacer nada Hasta los abogados de Rochi revelaron también que Rochi no hizo nada de esto Y le quieren hacer este daño Vemos una publicación donde comparte este artista Dice Jardinero Oficial, no es justo que Rochi RD siga preso Si él no hizo nada, no mato a nadie Es inocente y el juez y todos lo sabemos Pido justicia por mi hermano Rochi Que lo suelten aunque tenga que pagar una fortuna Pero su carrera está en su mejor momento Y tiene familia que mantener y una vida por delante Así reveló al dinero oficial Al ver esta información de Rochi Lo que está pasando Que a Rochi lo tienen preso Si Rochi no ha atracado Rochi no ha hecho daño a nadie Solo lo tienen trancado a Rochi RD Y algunos están pidiendo justicia por Rochi RD Porque Rochi está en su momento Y es uno de los artistas más pegados del género urbano De República Dominicana Hola mi gente, quiero que cada uno de ustedes Den su comentario de abajo sobre este video Para así leer y mandarle saludos Y opinar sobre cada información Que ustedes me dejen allá en la caja de comentarios Quiero que todos den su comentario Y que me digan lo que está pasando mi gente La presión social Las evidencias de este caso Certificado Análisis Médico Dicen no compatible con actividad sexual de la menor Así mismo es Lo que significa Que la menor no fue tocada en su parte íntima Por el imputado El juez reconoció Que Rochi era inocente Que se iba a presentar a los actos del procedimiento Pero Por un asunto De cuido procesal Lo dejó en prisión Esas son cosas Que no se pudieron grabar Dijo La presión Tengo que cuidar la sociedad Y tengo que cuidar el proceso Estoy seguro Que usted va a comparecer Y que usted es inocente Porque Rochi Se lo gritó Se lo suplicó Que era inocente Y el juez es que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!